Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día y estén listos para el video del día de hoy. Y el día de hoy les traigo un tariyaki. Voy a hacer tariyaki y ahorita voy a empezar a cortar el pollo, una zanahoria, una cebollita cambray. Vengan, quédense aquí y miren cómo va a quedar este tariyaki. Una, dos, tres. Y ya miraron que ya estaba listo. Ahorita miraron que le puse tariyaki. Este es el que puse. Huele muy rico. Le eché un chorrito, no le eché mucho. La flama, lo que hice primero fue bajarla, bajarla la flama y empezar a mezclar todo el pollo con el tariyaki, con el tariyaki que tiene en la jonjolí. Después de eso, casi siempre le subo a la lumbre para que el mismo jugo, ya cuando está todo el, cuando miren el pollo que ya está cafecito, le pongo, le subo a la lumbre, perdón. Le subo a la lumbre y empieza a hacerse como si se fuera a secar el mismo jugo y es cuando se empieza a pegar al pollo. Entonces, ahorita les voy a enseñar esto y ya casi está el platillo del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedó ya el platillo. De hecho, puse una capa de arroz, que el arroz ya lo había preparado. No les enseñé como preparo el arroz, pero si quieren saber como preparo el arroz, pues déjenme en un comentario. Es arroz blanco, es arroz blanco y no sé si era integral o no sé qué rollo, pero es arroz blanco. Puse una capa de arroz blanco, puse el pollito hacia un lado y puse lo que son las espinacas y la zanahoria, las puse de este lado. Y espero que les haya gustado la receta del día de hoy, estuvo muy sencilla, creo que la traté de hacer un poquito más cortita. Y las fotitos las van a mirar en Instagram, así se las voy a dejar. Así que ya saben, si les gustó, déjenme sus comentarios y si no también, y si quieren alguna receta, escríbanmela también. Y intentaré hacerlas por ustedes. Nos vemos en el próximo martes.